¡Vecinos, muy buenas noches! Bienvenidos a la azotea más divertida de la televisión. Esta noche platicaremos con Anabel Ferreira. Además, le diremos qué hacer en caso de atropellar a una persona. Y en la parte musical tendremos el romance del grupo BXS, Britney's Por Siempre. ¡Así es que comenzamos! El coque va, el coque va, el coque va, va a comenzar. ¡Bravo! 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 Qué bien se ven aquí, ¿verdad?